Aquí lo primero que tenemos que hacer es irnos a descargar la actualización del software del sistema de nuestra PS3, la más reciente, a esta fecha, la 4.90. Les dejaré en la descripción el link. Actualización por computadora. Descargar la actualización. Si yo no lo hago, pues ya la tengo. Una vez que ya la tengan descargada, nos vamos a descargas. Aquí nos aparecerá. Insertamos nuestra memoria USB. La formateamos. Aquí se borrará todo lo que tengamos. Así que hagan un respaldo. Aquí tiene que estar en FAT32 el sistema de archivos, para que lo pueda reconocer la PS3. Bien, vamos a nuestras descargas. Copiamos el archivo. Se nos descargó. Y aquí dentro de nuestra memoria, creamos una carpeta con el nombre PS3, en mayúsculas. Dentro de ella, otra nueva carpeta, con el nombre UPDATE. U-DA-TE. Dentro de la carpeta, vamos a pegar. Voy a pausar el archivo para no ser más largo. Bueno, aquí ya se me pasó el archivo. Recuerden esto. Todo en mayúsculas. La carpeta PS3 y la carpeta UPDATE, en mayúsculas. Dentro de ella, el archivo. Vamos a expulsar la memoria. Y nos vamos a pasar a la PS3. Bueno, ya estamos en la PS3. Aquí les quería mostrar que aún no tengo instalado el gen. Voy a prenderla. Como ven, ahí sale el huevecillo del gen. Bueno, lo voy a apagar. Y lo que sigue es insertar la memoria. Vamos a acceder al modo seguro. De nuestra consola. Para ello, hay que mantener presionado el botón de POWER. Primer pitido. Vuelve a rojo y quitamos el ledo. Nuevamente mantenemos presionado el botón de POWER. Un pitido. Dos pitidos seguidos. Quitamos el dedo. Y debemos conectar el mando con un cable USB. Aquí debemos seleccionar la opción 5. Esto borrará todo nuestro disco duro. Todos nuestros datos. Así que también recuerden hacer un respaldo si tienen juegos o algo ahí almacenado. Así que todos nos han quedado en. Muy bien. Y ya está listo. ты. Aquí debemos. Y ya está listo. Hay que mantenerse con unidores. Y ya está listo. Y ya está listo. Sonidos conmigo. Y ya se restablecieron todos los ajustes predeterminados. Seleccionamos que sí, la salida de video. Aquí les seguirá apareciendo el huevo a ustedes, a mí también ha aparecido, solo que tengo mala resolución de la pantalla. No me la ajusto bien por un problema con el televisor. Si no tienen ya gusta la pantalla y ahí sigue apareciendo, pero no se preocupen, perdón, sigue otro paso. Bien, estando apagada la consola repetimos el mismo paso para acceder al modo seguro. Botón de power, presionar. Primer pitido. Mantenemos hasta que se apague, quede el led en rojo. Soltamos. Volvemos a presionar el botón de power. Mantenemos. Primer pitido. Segundos pitidos. Hay dos juntos y soltamos. Nuevamente. Y aquí nos vamos al paso número 6. Actualización del sistema. Recuerden que debe estar la memoria ya introducida. Presionamos Start y Select al mismo tiempo. y aquí hasta que finalice, hasta el 100%. Bien, ya finalizó. Ya finalizó. Comprobando datos de actualización. Aceptar. Y no apague el sistema durante la actualización. Vamos a darle en Aceptar. Está instalando. Esperar a que llegue al 100. Ya se completó. Se reinició la consola. Ya se completó. Se reinició la consola. Y listo. Ya quedó eliminado por completo el gen. Y bueno amigos, hasta aquí el tutorial. Este procedimiento se ha realizado. Debido a que. Hoy tuve problemas al instalar el gen. Varios errores. Entre ellos con el webman. No me aparecía la carpeta de juegos. Ustedes. Tendrán sus propias razones para realizar el procedimiento. Pero por mi parte. Fue ese y. Y pues de tantos intentos que hice de instalaciones. Desinstalaciones y. Pues nada hice un cochinero. Y. Y pues para estar seguro. Formatear. La consola. No olviden suscribirse. Darle like. Eso me ayudaría bastante. Y en el siguiente video. Continuamos con la instalación. Del gen. Para liberar nuestra consola. Saludos.